A la hora de formar jóvenes, a la hora de formar jóvenes emprendedores, el dinero no es lo más fundamental. Entendamos bien esto, ¿verdad? En muchas personas se detienen o se ponen a pensar creyendo que para poder emprender lo más fundamental que nosotros necesitamos es el dinero. Y en realidad no es lo más fundamental. Lo más fundamental tiene que ver, como lo dice el proverbista, ¿verdad? Dice el proverbista, capítulo 23, verso 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Calecel. Es decir, que en realidad nuestros proyectos de emprendimiento, para que tengan el éxito que anhelamos, primero deben de comenzar con nosotros. Deben de convencer por nuestra mente, por nuestro corazón, por el convencimiento, por la pasión que nosotros tenemos o deseamos al buscar llevar a cabo nuestro proyecto de emprendimiento. Ustedes deben de saber que todo empieza con nosotros. ¿Por qué? Porque el respaldo más valioso que necesitamos para empezar cualquier empresa no es nuestra madre, no es nuestro padre, cónyuge, banquero o amigo. De hecho, no es nadie más, sino que eres tú y Dios. Para que nosotros podamos tener éxito, para que podamos empezar y tener éxito en cualquier empresa que nosotros iniciemos, deben de saber que el mayor respaldo no es nuestra familia, no son nuestros amigos, no es el banco, ¿verdad? O sea, no son los proveedores. En realidad, el respaldo más grande que necesitamos, número uno, es Dios, y número dos, nosotros mismos. Tenemos la convicción de que lo que vamos a hacer va a tener éxito. Ese éxito no va a ser en muchas ocasiones, ese éxito no va a ser de la noche a la mañana. Ese éxito de pronto va a necesitar meses o años, pero ahí es donde entra, donde entramos nosotros como emprendedores, la convicción. Nosotros somos la clave o como solemos decir, ¿verdad? La clave o el clavo de que las cosas se lleven a cabo y tengan éxito o puedan fracasar. Así que todo empieza en nosotros, todo empieza en las motivaciones que tenemos nosotros. Hoy la sociedad, hoy el mundo también ha entrado, ¿verdad? En esta misma corriente del emprendimiento, pero ustedes deben de saber que debe de haber una diferencia entre un emprendedor de la sociedad a un emprendedor cristiano, a un emprendedor como hijo de Dios. Mi experiencia ha sido como emprendedor, yo inicié varios proyectos de emprendimiento, uno de ellos tiene que ver con una venta de libros online, al que le he llamado Volvamos a la Lectura. Porque la misión que yo tenía en primer lugar no era hacer fondos para mí, sino la idea es trabajar porque la cristiandad, la iglesia, las nuevas generaciones entiendan que debemos devolver al hábito de la lectura si queremos impactar esta sociedad, si queremos presentar un evangelio integral, debemos devolver a la lectura, debemos devolver a la escritura. Así que la motivación que nosotros tengamos a la hora de emprender es la base para el éxito o el fracaso, y todo empieza en nosotros. El mundo emprenderá porque desea demostrarle al jefe que es posible que él inicie algo nuevo. El mundo pensará y dirá, iniciaré este negocio porque quiero convertirme en la persona más rica de mi colonia, de mi aldea, de mi ciudad. Pero en cuanto a los hijos de Dios, a los cristianos, lo que vamos a desarrollar empieza por nosotros, empieza por nuestra motivación, empieza por lo que nosotros nos está impulsando. ¿Y qué es lo que nosotros nos deben impulsar? Como hijos de Dios nos deben impulsar honrar a Dios y ser de bendición a la vida de nuestro profundo. Así que el emprendimiento comienza, número uno, chicos, motivándonos a nosotros mismos antes que motivar a los demás, ¿verdad? Por eso es que decimos que empieza con nosotros mismos, porque si nosotros queremos iniciar un proyecto de emprendimiento y no estamos convencidos, ¿cómo vamos a convencer a la vida de los demás? Eso realmente no se puede hacer. Es realmente difícil que nosotros lo podamos lograr. Así que el éxito de nuestro proyecto empieza por nosotros mismos. Sin la mentalidad adecuada, no podremos convencer a los demás a menos que primero nos convenzamos a nosotros mismos de que vamos a llevar a cabo lo que vamos a llevar a cabo y que lo vamos a hacer bajo la ética, bajo los valores y bajo los principios que la palabra del Señor nos da a conocer a nosotros. Nosotros debemos de saber que el emprendimiento es un arte y como arte demanda que nosotros podamos tener el dominio de ciertas habilidades para tener éxito. El emprendimiento no es así por así, no es porque hoy en la mañana me levanté y dije voy a llevar a cabo algo y que estoy seguro va a tener un impacto, va a ser un boom. No, el emprendimiento es un arte y como un arte demanda que nosotros tengamos ciertas habilidades para llevarlo al éxito. Y si nosotros mismos no las hemos trabajado en nosotros, no las hemos desarrollado, no las hemos pulido, difícilmente podremos iniciar nuestro negocio y llevarlo al éxito. Así que el emprendimiento como un arte demanda que podamos aprovechar oportunidades, superar dudas, manejar el riesgo. Aparte de manejar el riesgo, necesitamos lidiar con casos dificultosos, cultivar empleados, lidiar con el éxito o con el fracaso, como le ha sucedido durante la historia de la humanidad a muchos hombres que llegaron al éxito, no sin antes haber fracasado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tantas veces, pero ellos estaban convencidos de que iban a tener éxito y se mantuvieron ahí. Así que todo empieza por nosotros mismos. Si nosotros mismos no estamos convencidos de lo que queremos llevar a cabo, entonces es mejor detenernos y comenzar a trabajar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el proverbista lo dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si no hay convencimiento en nuestro corazón, no podremos convencer a otro. Así que necesitamos realmente saber que el éxito tiene que ver, número uno, con trabajar en nosotros mismos. Y ahí hacemos una pequeña pregunta. La pregunta es, ¿por qué debemos de emprender? Una muy buena pregunta para ustedes, para nosotros. ¿Por qué debemos de emprender? Si te preguntaron a ti, ¿por qué quieres emprender o por qué se debería de emprender? Mire, siempre en la palabra de Dios, en Juan 3, en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, que el anhelo y el deseo de Dios para sus hijos es que podamos tener prosperidad integral a nuestra vida. Dios no desea, y Dios no desea que nosotros al fin del mes, de la semana o de los 15 días, nos estemos tornando los dedos porque no sabemos qué hacer en asuntos económicos o solventar situaciones dentro de la familia producto del desempleo o de tantas cosas. Así que, ¿por qué debemos de emprender? Porque el anhelo de Dios es que nosotros podamos experimentar la prosperidad integral en nuestra vida. Pero aparte de ello, y además, otras razones de por qué nosotros debemos de emprender, por eso dice ahí, número uno, vivimos en una época de incertidumbre. Nuestras economías, nuestras empresas, nuestros trabajos ya no son estables ni seguros. El cambio es el único constante en la vida. ¿Por qué debemos de emprender? Porque vivimos en una época de incertidumbre. Muchas veces no sabemos si este día lunes, al regresar al trabajo, nos van a decir, perdonen, pero vamos a cerrar la empresa. Perdona, pero estamos recortando personal. Perdona, pero, bueno, y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vivimos en una época de incertidumbre, en donde no sabemos realmente los desafíos que nos van a venir más adelante. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar en que el emprendimiento es una opción, una salida, una vía que nosotros debemos de pensar para poder salir adelante dentro de nuestra familia. Hoy, inclusive, las mismas, a través de estudios, ¿verdad? Se han dado a conocer que, inclusive, las empresas más reconocidas en el mundo, con un gran historial, si durante los cinco, que cada cinco años, ellos no están evolucionando, innovando. Han habido empresas de reconocimiento que han desaparecido en un promedio de cinco años. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de incertidumbre, en donde si nosotros no emprendemos y no estamos constantemente innovando, aprendiendo y creciendo, inclusive los proyectos más grandes y de impacto pueden llegar a su tiempo límite y puede alguien más levantarse con algo mejor. Así que, debemos de emprender porque la época de incertidumbre nos impulsa que nosotros lo podamos hacer. Nuestras economías, que son economías inestables, nuestras empresas, nuestro trabajo ya no son ni estables ni seguros. Y claro, ¿y por qué no? ¿A quién no? ¿A quién le va mal poder tener una entrada económica más para su vida? Número dos, además, el emprendimiento se ha convertido en la técnica dirigida a la solución de problemas del siglo XXI. ¿Y qué tiene que ver eso con emprender nosotros como hijos de Dios? Tiene que ver porque somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Es decir, que nosotros vivimos para estar constantemente brindándole a la sociedad soluciones. ¿Por qué debemos de emprender? Porque ante los desafíos que vive la sociedad, la sociedad también demanda que alguien se levante para darle solución. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber que somos los llamados en primer lugar a encabezar los cambios, las soluciones, las opciones de los diferentes desafíos que la sociedad está teniendo y que la sociedad está viviendo. Así que el emprendimiento se ha convertido en la técnica dirigida a solucionar los problemas de este siglo XXI. Y nosotros podemos ser parte de ese cambio, podemos ser parte de los que les brindamos la solución a los diferentes desafíos que la sociedad está viviendo. Número tres, ¿por qué nosotros debemos de emprender? Miren, si los diplomáticos, si los financieros, si los soldados o políticos han tenido su momento, hoy es el momento de los emprendedores. Así que no hay nada mejor para nosotros que trabajar en el emprendimiento porque estamos en la época. No sé de pronto si poder decirlo de esa manera. Estamos en el siglo del emprendimiento y nosotros debemos de aprovecharlo. Nosotros podemos aprovecharlo. Nosotros debemos de estar ahí y como lo diré más adelante, ¿por qué debemos de estar ahí? Porque lastimosamente hacemos una dicotomía de la fe cristiana, ¿verdad? Hacemos a un lado lo que es del mundo y nos quedamos con lo que es espiritual, ¿verdad? Abandonamos, hemos abandonado tantas cosas en el mundo que ahora nos dirigen gente que no tiene principio. Y hemos abandonado esos espacios donde deberíamos de estar. Así que esta es la época de los emprendedores y debemos de hacerlo. Junto con ello, yo podría añadir algunas preguntas para nuestra reflexión. Y una de ellas es, ¿quiénes están produciendo los libros que leen nuestros niños? Lo están produciendo personas paganas, en donde están metiendo sus ideologías, sus pensamientos errados, ¿quién está preparando las comidas que hoy consumimos? La ropa, la ropa que impone modas y que nosotros estamos usando. ¿Quién está produciendo los productos que consumimos de manera diaria? ¿Quién está haciendo los videojuegos que nuestros niños ven a diario? ¿Quién está produciendo la música que está permeando a la sociedad y hasta a la iglesia? ¿Quiénes son los que lo están creando? ¿Quiénes son los que lo están haciendo? Y la respuesta va a ser, son emprendedores sin principios y sin valores del reino de Dios. ¿Por qué debemos de emprender? Porque la sociedad está demandando de nosotros como iglesia que seamos lo que decimos que somos, la celda de la tierra y la luz del reino. Así que ocupamos nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Por lo tanto, no renunciar a los negocios. Al contrario, Deuteronomio 28.13, nosotros hemos utilizado muchos pasajes, pero miren, siempre lo usamos de una manera, casi siempre de manera conveniente y no lo ampliamos en realidad. Dice, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Ahora, ¿Quién está liderando los grandes cambios en la sociedad? ¿Quién está liderando la moda, la música, la tecnología? Gente sin temor a Dios. Y se nos olvida que Dios nos dijo que nos pondría por cabeza y no por cola. Nos pondría en primer lugar nosotros. Nosotros debemos de ser el primer lugar en todo. Es decir, que uno de los campos de influencia para llevar gente al reino de Dios son los negocios. Y muchos de nosotros nos hemos ausentado porque pensamos y decimos, los negocios son del mundo, el dinero es pecado, y lo hemos abandonado. Y junto con ello, hemos tenido realmente una pérdida a nivel de sociedad y a nivel de iglesia también. Así que recordemos, el cristiano está llamado a ser el número uno en todo, el primero en todo. Y debe de hacerlo con integridad. Por lo tanto, si estamos viviendo nosotros en la época del emprendimiento, en la era del emprendimiento, nosotros como hijos de Dios debemos de encabezarlo y debemos de encabezarlo con los principios del reino de Dios. Ahora, continuamos siempre con la misma dinámica. Y la otra parte que quiero desarrollar es acerca de una perspectiva bíblica de los negocios. La Biblia tiene una respuesta a todo en realidad. Y aunque nosotros digamos que hay ciertos temas que no están en la Biblia, y está bien, pero hay principios que siempre son modeladores para cualquier tema en la vida. Y uno de esos tiene que ver con la perspectiva bíblica de los negocios. Miren este pasaje tan maravilloso en una versión actual. Lucas 19.13 dice, Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Coloquémonos nosotros en ese pasaje. Pensemos que Dios nos está hablando de nosotros, que hemos sido llamados por Jesús, porque hemos sido, estamos en la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, porque un día Dios nos llamó. Así que pongámonos dentro de estos diez siervos. Jesús nos llamó y nos entregó a cada uno de nosotros una cantidad de dinero, una buena cantidad de dones, de talentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Y los instruyó, y nos instruyó. Y su instrucción fue, hagan negocio con este dinero hasta que yo venga. Miren qué maravilloso eso, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Nos llamó y nos entregó a nosotros una cantidad de dinero, nos entregó a través de una herencia, nos entregó esa capacidad visionaria, esa imaginación, esos dones, ese talento de pararnos frente a las personas y hablar, de conducir, de dirigir y de tantas cosas. Y nos dijo, te he entregado esto, Willy. Te he entregado a ti, Katy, esto. Te he entregado Marcos a ti, esto. Te he entregado Pastrana a ti, esto. Y lo que te pido ahora es que negocies con esto hasta que yo regrese, hasta que yo venga. Esa es la perspectiva correcta de los negocios. Dios nos ha llamado y nos ha entregado a nosotros dones y talentos y desarrollarlos para el desenchamiento del reino de Dios. Cada vez más vamos entendiendo que el trabajo y el dinero no son pecados o cosas malas a las que nosotros debemos de huir. De hecho, recordemos en Juan capítulo 5, en el verso número 17, Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabajo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús y yo también trabajo. Esa es la correcta perspectiva bíblica de los negocios. No podemos huir, no podemos nosotros renunciar a los negocios, al emprendimiento, pensando que eso es corriente del mundo, que es la etapa, es la época, el siglo del emprendimiento, pero es algo mundano. No, bíblicamente nosotros podemos encontrar muchos personajes bíblicos que tuvieron éxito en los negocios temporales, ¿verdad? Que tienen que ver con solucionar nuestras necesidades en la tierra, pero sin desconectarse de los negocios eternos, de los negocios del reino de Dios. El mismo Jesús nos dice que su padre trabaja y él trabaja. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que él estuvo conectado haciendo la obra de Dios, ensanchando el reino de Dios, pero también fue un empresario, un emprendedor, construía casa y el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros y nos da la perspectiva bíblica de los negocios, del emprendimiento, que todo lo que él hacía, lo hacía para no ponerle carga a la iglesia. Muchos de nosotros como pastores somos emprendedores y nuestros emprendimientos no solamente supen nuestras necesidades, sino que no somos pastores y estamos conectados aquí. Constantemente la gente viene y nos dice, pastor, estoy enfermo, pastor, esta es la receta médica que el doctor me dio. Ore por mí, pero también nos están diciendo ayúdenme. ¿Verdad? Pasan situaciones. La perspectiva bíblica de los negocios es que hay negocios terrenales que pueden tener un impacto eterno. Hay negocios, está el negocio eterno del llamado de Dios que tiene un impacto en lo terrenal y que nosotros no debemos de perder de vista. Mi padre hasta ahora trabaja, dijo Jesús, y yo también trabajo. En la Biblia, Dios nos habla de hombres que se dedicaron a negocios temporales. Uno de ellos es Daniel, que en Babilonia dice que estaba frente a los negocios temporales del rey y que al mismo tiempo estaba entretejido en los principios del reino de Dios. Dice que la oración, la vida de oración de Daniel era complementada con una vida ejemplar en los negocios del rey. Es decir, que es posible ser espiritual y es posible también ser negociantes, emprendedores de éxito que le dan solución a los desafíos de este mundo. De hecho, miren, Proverbios, capítulo 22 y verso 29 nos dice, ¿has visto hombre dirigente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará con los de baja condición. Es decir, que nosotros podemos tener, estar teniendo éxito en los asuntos del reino, pero también en los asuntos terrenales, en los negocios terrenales, que de hecho se manda que nosotros podamos estar ahí. Otro ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia, aparte de Pablo, de Daniel, nosotros conocemos también de los principios y de la habilidad de José de administrar los graneros, de administrar los graneros en Egipto cuando se acercaba a una época de escasez. Perdón. Así que, la Biblia nos enseña a nosotros que es posible estar desarrollando negocios terrenales, pero sin desconectarnos de los negocios eternos. Al contrario, más bien, los negocios eternos deben de influir en los negocios terrenales, porque ese es el anhelo de Dios para nosotros. Así que, el dinero no está en contra de Dios. El trabajo es bueno porque Dios mismo dice la palabra trabaja. El dinero es bueno pues Dios pide que entregamos nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diérmios. ¿Acaso no como pastores decimos eso? ¿Y de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen las primicias? ¿De dónde salen los asuntos de ofrenda? Salen de los negocios terrenales conectados a los negocios eternos. Así que, los usamos para su gloria y para bendición de los demás. Recordemos que el trabajo y el dinero son dones que Dios nos da para seguir demostrando que Él es el dueño de todo en nuestra vida. Esa es la perspectiva bíblica de los negocios. Saber que Dios demanda que a través de los principios del reino de Dios estemos en los negocios terrenales influyendo y provocando los cambios que la sociedad también está el día de hoy necesitando. Además, y como una manera ya casi de ir cerrando, vamos a hablar ahora acerca del carácter del emprendedor. Recuerden, esto solamente son pinceladas de algo que se viene. No estamos aquí profundizando y desarrollando bien, bien, nada. Nosotros estamos dando pinceladas. Nos tocará a nosotros que seguir ahondando y preparándonos el carácter del emprendedor. No se trata de que un día yo me levanto por la mañana, pienso y digo, bueno, voy a iniciar un emprendimiento, voy a renunciar a mi trabajo y voy a iniciar algo nuevo. No se trata tan solamente eso. Realmente demanda carácter en la vida, ¿verdad? Demanda carácter desarrollar otros proyectos de emprendimiento y algunas de las cosas que los emprendedores deben, los emprendedores cristianos deben de ser personas, número uno, con un carácter perseverante. Hay un libro maravilloso de Robert Kiyosaki, ocho lecciones de emprendimiento y en ese libro Kiyosaki dice que las estadísticas muestran que nueve de cada diez emprendedores fracasan en los primeros cinco años en su negocio. Miren, nueve de diez, es decir, queda uno de cada diez emprendedores fracasan nueve y van quedando uno. De la suma de ese uno de varios proyectos de emprendimiento dice que entre esos sobrevivientes nueve de cada diez fracasan en los siguientes cinco años. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir a nosotros esa estadística? Nos dice a nosotros que nada grandioso se logra con esfuerzos medioquiles, mis amados hermanos, mis amados chicos y chicas, hermanos, adultos que se encuentran conectados aquí. Nada grandioso se logra con esfuerzos mediocres. Si queremos emprender, necesitamos desarrollar el carácter de la perseverancia. ¿Por qué? Porque hemos visto que estadísticamente nueve de cada diez fracasan en sus proyectos de emprendimiento. ¿Y eso por qué? Porque nos faltó el carácter, nos faltó a nosotros el carácter, la convicción ¿verdad? De querer algo y luchar hasta poder lograrlo. Número dos, parte también de lo que debe tener un emprendedor cristiano es que debe ser una persona íntegra, debemos de ser personas íntegras a la hora de desarrollar nuestros proyectos de emprendimiento. La integridad es el primer capítulo del éxito empresarial. Debemos de obrar con integridad, debemos de desarrollar nuestros proyectos con transparencia. la integridad nos dice a nosotros que tiene que ver con el hecho de hacer las cosas de manera correcta independientemente de quién nos esté mirando nosotros. Si nos están mirando o no nos están mirando, ustedes deben de saber que nosotros debemos de desarrollar las cosas de la manera más adecuada. Así que integridad a la hora de emprendimiento. Y eso, como lo mencioné al principio, inicia con nosotros mismos. Si no hay integridad del corazón, difícilmente vamos a desarrollar algo de impacto y algo de influencia. Además, también nos dice a nosotros que debemos de desarrollar nosotros un carácter de personas apasionadas. Como lo dijera, ¿verdad? Este religioso cardenal decía, los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas. Es decir, que debe de haber fuego en nuestro corazón. Cada vez que yo subo un libro para poder promocionarlo, yo lo quisiera tener y leer. Bueno, de hecho, yo soy un apasionado de la lectura y porque soy un apasionado de la lectura inicié este proyecto. Volvamos a la lectura, esta venta de libros, ¿verdad? Yo constantemente estoy leyendo dos o tres libros de manera constante. Le comparto que cuando yo vaya a los bancos desde la pandemia he leído aproximadamente treinta libros haciendo fila en los bancos para poder entrar. Entre el año pasado, entre el año antepasado y el año pasado me leí un promedio de treinta libros, libros haciendo cola. Esa es mi pasión. Eso me apasiona a mí. Y cuando emprendamos, lo que tú emprendas debe ser una pasión en tu vida. Debe ser una chispa en tu vida. Si a ti no te prendes, si a ti no te apasiona lo que quieres emprender, entonces debes de encontrar qué es lo que te apasiona porque si no vas a fracasar. Entonces necesitamos pasión, el carácter de la pasión en nuestra vida para poder emprender. Asimismo también nosotros debemos de desarrollar, debemos de ser creativos también. Quien deja de aprender deja de emprender. Les mencioné, ¿verdad? Que hay estudios que han hecho de la revista Forbes que ha habido empresas de éxito, de renombre, que si en cinco años ellos no han sido creativas e innovadoras, han salido de ese top de empresa multimillonaria y de impacto. ¿Por qué? Porque uno de los carácteres del emprendedor que debe desarrollar en su vida es la creatividad. Es el espíritu de buscar soluciones a los problemas. Para eso nosotros también emprendemos. Lo que la emprendedora y el emprendedor maduro quieren es responder a las necesidades de otros. Que se note una diferencia en el mundo. Quieren inspirar a las personas a su alrededor con el ejemplo y resolver desafíos sin importar quién se lleve los aplausos. Es decir, debemos de desarrollar el carácter de ser solucionadores de problemas. Debemos de ser personas visionarias. El mismo Robert Kiyosaki nos dice, la gente no planifica su fracaso. Pero fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque no planifica su éxito. No nos sentamos a pensar cómo vamos a tener éxito en nuestros proyectos de emprendimiento. Cómo nos vemos de aquí a un año. Cómo nos vemos de aquí a cinco años. Debemos de ser personas visionarias si queremos emprender. Si tú empreendes pero no eres como Walt Disney que ni lo había ni estaba en físico pero años por delante él vio lo que iba a lograr. Necesitamos desarrollar el carácter de ser personas visionarias. Además, también necesitamos desarrollar el carácter de ser oportunista. Dice Andrés Silva, los grandes emprendedores no andan buscando oportunidades. Por el contrario, ellos están muy ocupados creando las oportunidades. Muchos de nosotros estamos esperando los vientos oportunos para poder empezar a par con nuestro emprendimiento. Cuando la historia nos enseña que ha sido más bien en los tiempos en las crisis como diría Albert Einstein, ¿verdad? La crisis es la mejor de las bendiciones que le pueda pasar a los seres humanos porque decía Albert Einstein la crisis trae progreso. A través de la crisis nace nuestra inventiva. Así que los emprendedores de carácter no andan buscando oportunidades. ellos están trabajando creando las oportunidades para lo que quieren desarrollar. Así que quiero terminar en esta tarde y este tiempo para poder dar un espacio ahí, por supuesto, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, un aporte o algo tal vez que pronto no esté de acuerdo en lo que yo he mencionado pues también es posible y se puede hacer, ¿verdad? Quiero concluir diciendo que construyamos donde otro destruye. Ese debe ser la visión del emprendedor cristiano. Construir donde otro destruye. Dar soluciones en donde otro ven problemas o como dijera Andy Andy Warhol la idea no es vivir para siempre la idea es crear algo que sí lo haga y nosotros podemos crear algo, un proyecto de emprendimiento que aunque nosotros muramos pueda seguir impactando, pueda seguir siendo de bendición. Así que muchachos y muchachas a emprender se ha dicho entrémosle con ganas, entrémosle con todo o como diría también, ¿verdad? Otro otro pastor puritano, el que te ha conseguido talentos también te ha dicho negocia mientras vengo. El que te ha dado talentos a ti te dice negocia mientras vengo. ¿Cómo es que estamos todo el día desocupados? tu profesión es tu propia esfera de servicio a Dios. Tu emprendimiento puede ser la esfera en el que puedas llegar a otros con el reino de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Un constructor del reino de Dios no es solamente el que predica, el que enseña, el que canta, el que dirige dentro de la iglesia, no. Un constructor del reino de Dios es un emprendedor, no por lucro solamente, no para para subir sus necesidades, sino por Jesús y el avance de la humanidad por brindarle soluciones a la humanidad, por brindarle a la sociedad respuesta a cada uno de los desafíos que nosotros estamos viviendo durante este tiempo. Así que agradezco este momento, agradezco este tiempo y quisiera abrir el espacio para que puedan, alguien pueda, si alguien desea alguna pregunta o algún aporte, lo puede hacer en este momento. Gracias, amigo Willy. Un enorme placer poder escucharte, ¿no? Esas perspectivas, esas maneras de ver los negocios desde una perspectiva bíblica, ¿no? Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta concisa para el pastor Willy para que así rápidamente pueda respondérnosla. Tenemos cinco minutos, así que aprovechémoslo al máximo. Alguien de ustedes levanta la manita y dice, tengo acá una pregunta pastor Willy y con mucho gusto podemos allí trabajarla. Cinco minutos entonces. ¿Alguien por allí? Vamos a ver si tenemos alguien por acá. Ok, creo que tenemos ya una pregunta pastor Willy, si un emprendedor ha fracasado en algún negocio, ¿es prudente volver a intentar en el mismo negocio? ¿Qué piensas? Si un emprendedor fracasó, bueno, yo creo que le toca al emprendedor analizar en dónde estuvo el problema, en dónde estuvo su posible fracaso y ver si puede enmendar eso y volver a intentarlo. Ahora, si no tiene una solución a donde él fracasó, lo mejor sí es estar pensando en algo diferente, pero si esa persona está apasionada y convencida de ese proyecto, lo que debe hacer es analizar en dónde estuvieron las posibles fallas de haber fracasado y buscar arreglarla y volver a intentarlo. La historia nos enseña a nosotros que muchos grandes proyectos como lo fue Thomas Alva Edison, ¿verdad? Fracasó, 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 fracasó tantas veces como uno de los presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? Pero estaban convencidos de que eso era lo suyo y al final del tiempo lo pudieron lograr, ¿verdad? Lo mismo es con Michael Jordan, ¿verdad? Todo lo que logró tiene que ver con eso. Excelente, amigo. Yo quisiera aportar algo. Creo que es bien importante dejarlo supranatural por un lado, ¿sí? Creo que es bien importante que a veces nos espiritualizamos casi todo, que en muchas ocasiones es importante escuchar a la gente que se ha profesionalizado, que ha estudiado para poder orientar nuestro negocio donde nosotros deseamos. ¿Ok? O sea, yo puedo intentarlo tantas veces como quiera, pero aún haciendo los ajustes necesarios, escuchando a la gente que sabe para poder orientarlo hacia donde yo deseo. Porque si la gente me dice, las personas que saben me dicen, no, esto no va a funcionar, entonces creo que es en vano que yo pueda seguirlo intentando, lo que dice el Pastor Willy, ¿no? Ayudarnos de gente, apoyarnos de gente profesional para poder orientar nuestra idea de negocios a algo que vaya funcionando, ¿verdad? Entonces, y dejar un rato lo supra espiritual para poder encauzarnos en aquello que sí vale la pena, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? No sé, alguien tiene otra pregunta que quiera hacer, con mucho gusto la resolvemos. Hermano Pablo, ahí lo veo ahí con la manita levantada, ánimo, lo escuchamos. Dios le bendiga hermanos, un gusto estar aquí. Una pregunta hermano, en cuanto a uno como creyente, bueno, depende del rubro en el que está tratando de aprender, se pueden presentar situaciones en las que, le voy a poner así mi ejemplo, yo estoy emprendiendo en el área de sublimación y serigrafía textil, ¿verdad? Ahora, cuando eso incluye de no encerrarme solamente en un ámbito, por decirlo así, religioso, ¿verdad? porque vienen personas que me pueden decir, mira, tú puedes hacerme este, o me puedes estampar o sublimar este diseño en esta tela textil, pero probablemente el diseño que la persona quiera no vaya de acuerdo o sea de acorde a mis principios, esa es una pregunta que yo tengo, ¿verdad? Como cristiano, ¿verdad? El poder decir, puede ser como chocante, porque decir, eso no va con mis principios, o eso no lo puedo hacer, o sea, ¿qué puedo hacer en ese caso? Decirle no al cliente o qué hacer, hermano, ¿cómo lo tomarías desde su punto de vista? Fíjate que yo trabajo con una ONG donde tenemos un diplomado en emprendimiento y nuestro diplomado en emprendimiento es 100% bíblico y nosotros lo ofrecemos a instituciones educativas y lo ofrecemos también a empresas, a ONGs, ¿verdad? y nos hemos encontrado con personas que nos dicen, oíganme, pero nosotros no creemos en la Biblia, no creemos en Dios, o lo aceptamos, pero le tienen que quitar las bases bíblicas y nosotros le decimos, perdón, Leo, pero eso es lo que nosotros ofrecemos. Si usted quiere otro, pues bueno, hay otro más, pero nosotros, esas son nuestras bases, esas son nuestras convicciones, con esto le podemos servir, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con ser personas de valores y de principios, gente con convicción, ¿verdad? Ahora, también nosotros debemos de hacer un balance, porque muchas veces hay que pronto peticiones que aunque no son cristianas, tampoco son netamente deshonrosas, y ahí es donde nosotros entramos con el discernimiento en realidad, ¿verdad? Yo trabajo también con ceguerafía, con bordado, con todo eso aquí en Honduras, y hay personas que me han contratado para talleres, ¿verdad? Para poner el nombre, el nombre a su taller de mecánica, y no porque no llevan una frase cristiana, yo le voy a decir que no, o sea, realmente son cosas que realmente no tienen un mayor impacto. Ahora, si de pronto alguien para mí me quiere a mí contactar, para decirme, quiero que diga y que tenga una cerveza y que diga esto, yo le digo, hay otras personas que le pueden ayudar a eso, yo no, yo tengo mi valor, mi empresa tiene estos valores y principios, por eso es que también las empresas se suele hablar, ¿verdad? Que tienen su visión, su misión y sus valores, y de acuerdo a esos valores, de esa manera servimos y de esa manera trabajamos, y lo mismo debe ser nosotros. Y sabes una cosa, Dios siempre nos recompensa, si nosotros somos fieles a esos principios del reino de Dios, no te preocupes por esa persona que buscó y que no le vas a poder servir porque es algo en contra de tus principios, Dios no se queda con nada, Dios lo va a recompensar. Ok, tenemos una última pregunta, amigo William, Jessica Ortega nos dice, bueno, es una pregunta similar, pero quizás amarrar aún mejor porque dice, tengo una tienda de ropa para mujeres, hay vestimenta que no es adecuada, yo, por ejemplo, no posteo ropa inadecuada en mi página, pero ¿qué hago cuando alguien me pide algo del cual no estoy de acuerdo? Bueno, si tú quieres, puedes referirla a otro lugar, ¿verdad? Pero no son parte de los artículos que tú vendes porque tienes una empresa o un negocio con principios y tus principios, ¿verdad? Van en contra de ese tipo de vestimenta, así que los puedes referir y al contrario, ¿verdad? Más bien las personas a las que uno las refiere, más bien lo ven a uno como una persona que no es, que no quiere acapararlo todo, ¿verdad? Así que es mi respuesta, ¿verdad? Mantengámonos en nuestros valores y en nuestros principios y Dios se encargará de abrir otras puertas y llevarnos más bendición. Excelente. Muy bien, amigo Willy. Creo que es bien importante, queridos emprendedores, a poder entender los valores de nuestras empresas, ¿verdad? Que no puedan quebrantar aquello que usted cree, ¿verdad? Y creo que también es sumamente importante a movernos bajo la voluntad de Dios, a crear algo que pueda ser de bendición para las personas a la cual nosotros podemos servir. Es importante, entonces, poder trabajar, no trabajar, no espiritualizar todo y yo quisiera hacer énfasis en eso, ¿no? No espiritualicemos todo tampoco porque entonces estamos en un mundo en el cual no vamos a llegar, depende de los grupos de segmento al cual tenemos y en fin, creo que hay muchas cosas que yo personalmente les digo no las espiritualicemos porque entonces aquí vamos a ir a trabajar otros temas. Pero bueno, esto solo es el inicio de algo bueno que se viene, así que quisiera leer rápidamente dos mensajes más y creo que vamos a ir a un pequeño coffee break. Dice, buenas tardes, bendiciones, ¿qué pasa con publicitar en programas televisivos seculares para nada buenos? Willy, no sé, ¿quieres responder personalmente? Personalmente creo yo que usted puede segmentar donde usted considere que es correcto, ¿no? O sea, ahí vamos viendo la naturaleza de su negocio, ¿verdad? Pero amigo Willy, ¿qué piensas tú? Sí, no, igual, yo pienso lo mismo, ¿verdad? No hay ningún problema en realidad, es marketing, eso es parte de la realidad de este mundo, ¿verdad? Y debemos de aprovecharlo como te digo, pero siempre nosotros tenemos valores en principio, mientras no me piden apoyar o promocionar algo en contra de lo que yo creo en mis principios, pues no hay ningún problema, al contrario, más bien esos espacios nos sirven a nosotros para compartir de nuestros valores y nuestros principios, no de una manera así abierta, ¿verdad? Sino de manera subliminal como solemos decirlo, ¿verdad? Yo no veo ningún problema. Excelente, excelente amigo. Bueno, ¿qué pensamos de las réplicas? ¿Qué le ha pasado? Hermanos, de pronto, yo sé que van a surgir muchas dudas, ¿verdad? Creo que es la idea de pasar. Y vamos a estar hablando bastante. Yo creo que cada uno de nosotros tiene valores del reino que nos han enseñado desde muy pequeños y en el mundo y no, yo quiero invitarlos a que el Señor es, Dios es un ser creativo por naturaleza, dijo el Señor sea la luz y fue la luz por medio de su palabra y empezó a crear las aves, empezó a crear los cielos, empezó a crear muchas cosas impresionantes. Dios es, un atributo de Dios es la creatividad. Usted y yo somos imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que usted tiene un poco o mucho de creatividad de Dios en su mente, en su corazón. Así que quiero motivarlo y quiero animarle para que explote la creatividad, para que la desarrolle, para que la desenvuelva, para que crezca y Dios a usted le va a poner en su corazón aquello que desea que usted desarrolle y que le haga próspero, sin infringir las reglas de vida, las normas impuestas por él, porque él no las quebranta y eso allí no se mueve. Así que no empecemos a batallar, ¿será que me pongo aquí? ¿será que me pongo allá? Dios es un ser creativo y ha puesto en usted creatividad para hacer aquello que nosotros amamos y queremos y seguramente el señor le va a dar a usted los lineamientos y todo lo demás para poder hacer de usted un negocio próspero sin necesidad de meter un pie frío y uno caliente por acá, ¿verdad? Así que, Willy, muchas gracias por este tiempo extraordinario, ¿sí? Por este tiempo donde nos has hecho reflexionar acerca de todo, inicia con nosotros y es así. El éxito empieza con nosotros, empieza en nuestra mente. Romano nos recuerda capítulo 12, ¿sí? Seamos transformados en la forma de pensar. El mundo dice que nosotros debemos hacer las cosas de una manera, Dios le dice que debemos de hacer otra, de otra forma. El mundo dice que no podemos, Dios nos dice que sí podemos. La economía dice está rota, no puedes avanzar. Dios dice este es el mejor tiempo para crecer en nuestros emprendimientos, ¿sí? Así que, ánimo, todo empieza con nosotros y este es nuestro primer taller. Hazlo real. Así es, amigo Willy, gracias por este tiempo y por favor, un fuerte aplauso a Willy desde ahí, desde la calidad de su hogar. Gracias, Willy, por este tiempo extraordinario que has compartido con nosotros. Lo valoramos bastante. Vamos a tener exactamente cinco minutos para que usted se estire por allí y en cinco minutos volvemos a iniciar. Tenemos un pequeño espacio, así que puede usted pararse y puede ir a algún lugar para poder relajar los músculos y seguimos con nuestra siguiente etapa. Muchas gracias. 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 Qué gusto poder estar una vez más, estar de nuevo en nuestro siguiente segmento de talleres Rowin. Bienvenidos a todos. Quisiera verlos, quisiera saludarlos, quisiera saber rápidamente de dónde son. Allí prendan su micrófono. Mi nombre es Marco Girón y estoy aquí desde Guatemala. Así que, un abrazo desde Guatemala. Hoy estuvimos a cero grados acá, creo. Mucho frío por la mañana. Bendiciones, que el Señor les bendiga. A ver, ¿de dónde nos visitan? ¿De dónde están ustedes? ¿De dónde se conectan? Saludos desde El Salvador, el país de las pupositas. Eso, bien. Nidia, ¿de dónde es Nidia? De Río Gallegos, Argentina. Un abrazo a Argentina. Eso, ¿alguien más por acá? Jessy Cortega desde Honduras. De Honduras, hermosa Honduras, excelente, muy bien. Juliana. Juliana López desde Nicaragua. De Nicaragua. Un abrazo a Nicaragua. Gregorio, cuéntanos. De Quetzaltenango, Guatemala. Aquí estamos cerca. Ya nos vamos a encontrar con Gregorio para ir a tomar un cafecito acá. Muy bien. Muy bien. Alessandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, Alessandra, no te escuchamos. Ahora sí creo. San Pedro Sula, Honduras. San Pedro Sula, Honduras, excelente. Bendiciones, bendiciones. Gracias. ¿Algún otro país? ¿Algún otro país por acá? Vamos a ver. Saludos desde El Salvador. El Salvador, muy bien. El Salvador, excelente. Bueno, estimados amigos y hermanos de toda Latinoamérica, que el Señor les bendiga enormemente. Estamos muy contentos de poder tenerlos acá en nuestros talleres de crecimiento. Esperamos que este primer segmento haya sido de mucha bendición y ha sido desafiante para cada uno de ustedes. Tengo el enorme placer de poder presentarles acá a quienes ustedes ya conocen y lo han visto en más de alguna ocasión. Gracias a él también y a todo el equipo de Generación Emprende por esta oportunidad enorme. Hermano Santiago, un abrazo contigo el tiempo y bienvenido. Bienvenido a Growing Talleres. Que el Señor te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Hola Marco, amigo. Un gusto poder saludarte. Gracias por la verdad por toda la logística que has montado con el equipo detrás. Es un tiempo maravilloso. Gracias a todos los que están conectados de los diferentes países por ahí. Como dicen popularmente por ahí, metí mano un poquito para poder conocerles de dónde nos estaban acompañando y de verdad que es un honor que sabemos que estamos ocupados a los que tenemos nuestras agendas full, pero gracias por poder tomarse este tiempo de poder escuchar sobre los talleres, escuchar sobre lo que queremos hablar, algo que cuyo objetivo desde el día uno que le pudimos asignar la tarea a Marcos de poder crear y dar vida a esos talleres, es poder tener una retroalimentación con ustedes emprendedores a nivel latinoamérica. Antes que nada, permítanme presentarme, si no me conocen, mi nombre es Santiago Pastrana, soy el coordinador de Generación Emprende para Latinoamérica y también asesor estratégico de Reyes para Latinoamérica. Antes de poder comenzar con esta segunda etapa, permítanme extenderles una disculpa por parte de nuestro director para Latinoamérica de Reyes, Verlo, en este momento no se encuentra muy bien de salud y lamentablemente no pudo acompañarlos en esa sesión. Aparte de que no pueda estar por temas de salud, extendió la invitación para nuestro amigo Abel Amarilla desde Argentina también, para que él pueda pues se hincapié en esa segunda conferencia que tenemos para ustedes. Antes de poder dar inicio previamente a esta conferencia al finalizar tres minutos antes de terminar las conferencias se les va a estar pasando un link acá, ¿verdad? Para que ustedes puedan registrar ahí una asistencia. No sé si Marco lo explicó, si no rápidamente lo explico previamente y rápido para que ustedes puedan ser parte de la certificación que vamos a dar al final de este de esos cuatro sesiones. Es muy importante que usted sea parte del chat de WhatsApp porque por ahí van a estar filtrando información Marcos que es aquí el máster en toda la logística de estos eventos ustedes pueden molestarlo a él por cualquier cosita que necesiten ahí usted lo moleste. Nosotros únicamente ahí estamos observando que todo vaya fluyendo de la mejor manera. De igual manera vaya la redundancia quitada por favor ponga a disposición en este momento todo lo que vamos a dialogar en este apartado porque es un tema que vamos a dar hincapié para darle la introducción ahí a ver y él se pueda presentar de alguna manera un tema peculiar de que vamos a abordar el tema de Reyes. Si no lo saben le hago la invitación desde ya y a los que se inscribieron por ahí pudieron ya visitar la página de generacionemprende.net ahí estamos subiendo cosas muy importantes estamos pronto a lanzar la escuela de empleamiento esto de acá que usted está recibiendo es una pincelada de todo lo que nosotros queremos aportarles a ustedes posteriormente a estos talleres. De igual manera estén tranquilos si no pueden conectarse las lecciones o los talleres están siendo grabados posteriormente le vamos a indicar dónde van a tener acceso a pero ahorita lo que quiero es que dispongan estos minutitos que vamos a estar ahorita en esta segunda conferencia para que se escuche algo importante referente a la visión de Reyes a lo que va a trabajar y el tema que venimos a abordar en ese momento si tienen dudas de igual manera por favor déjenlas ahí en el chat cualquier consulta al finalizar la conferencia con Abel vamos a estar extendiéndoles esas preguntas poder responder cualquier duda que usted tenga tanto con la escuela de emprendimiento tanto con lo que él va a abordar y aquí nosotros estamos para servirle desde ya un fuerte abrazo a todos aunque no les conozca aunque no nos podamos ver en este momento pero estamos acá para poder servirle a mi Abel el tiempo es solito Dios te bendiga Santiago muchas gracias por la presentación Dios bendiga a toda Latinoamérica que está conectada realmente tengo el desafío enorme desafío tremendo de reemplazar a verlo ¿no? los que conocen a verlo saben que no soy verlo y en esta tarde tengo en esta tarde Argentina tengo el desafío de compartir un tema que habitualmente lo desarrolla verlo pero que personalmente quiero confesarles que ha sido de tremenda inspiración para mi vida como servidor de Dios pero también como emprendedor como empresario me presento mi nombre es Abel Amarilla Acevedo soy de Argentina soy del norte de Argentina de Formosa de un lugar donde hace muchísimo calor aquellos que están en otros países hoy hemos tenido 45 grados hace un par de horas así que estamos bastante bastante tropicales en esta en esta jornada actualmente resido junto a mi esposa y mi hijo en la ciudad de Rosario formamos parte de la con los pastores Rodolfo y Mónica Géder Nacional de Reyes para Argentina y líder para líder de Reyes también para Sudamérica Cono Sur y formo parte del equipo del pastor Verlo Araya en lo que tiene que ver con el trabajo en Latinoamérica y bueno estamos trabajando ahí palmo a palmo con Santiago en este en este proyecto que sabemos que nació en el corazón de Dios yo les invito a que todos los que están ahí yo no voy a presentar PowerPoint no voy a presentar absolutamente nada porque quiero que sea una especie de diálogo quiero compartirles algo y la verdad es que muchas veces me ha pasado que el compartir un PowerPoint distrae y hoy queremos y hoy queremos o yo quiero compartir un concepto que es súper importante para todo lo que viene un concepto que que atraviesa todas las formaciones que vamos a ver ahora con Growing pero también que vamos a ver en Escuela para Emprendedores y que vamos a ver en las sucesivas formaciones y programas que vamos a tener a lo largo del año para aquellos que anotan les invito a buscar un bolígrafo un avirome un lápiz y una hoja de papel hoy yo lo que quiero compartirles es el concepto de nuestra misión con redes básicamente tiene que ver con ayudar a desarrollar emprendedores ministros en todas las congregaciones de la Iglesia de Dios es fundamental que nosotros podamos comprender este concepto de emprendedor ministro para tener y contar una dirección adecuada hacia donde vamos a ir recién miraba en el chat la exposición de la exposición de Willy y las preguntas que surgían y había preguntas de decir lo hago o no lo hago lo puedo encarar o no puedo encarar puedo ponerme en este segmento o no puedo ponerme en este segmento la idea de desarrollar el concepto de emprendedor ministro tiene que ver con tener herramientas necesarias para poder avanzar en el día a día haciendo negocios que sean rentables pero también negocios que glorifiquen a Dios a través a través de nuestras vidas entonces yo te invito que estás ahí a vos que estás anotando que pongas emprendedor ministro los subrayes si la idea es que salgas de este tiempo convertido en un emprendedor en una emprendedora ministro del señor en el lugar donde te encontrás históricamente creo que muchos hemos sufrido la dicotomía o esa o esa esa contrariedad que muchas veces ha existido entre me dedico al ministerio me dedico a servir a Dios o me dedico a hacer mi carrera profesional me dedico a hacer mis negocios me dedico a hacer me dedico a ir a la universidad si siempre hemos cargado y hemos luchado con esas cosas yo mismo he luchado mucho tiempo con esa con esa realidad creo que esta esta lucha se ha dado de manera histórica dentro de dentro del pueblo evangélico más que nada me parece una cuestión de tradición la mayoría de los que están en las iglesias evangélicas en el camino al señor vienen de una tradición católico romana y esta tradición históricamente ha separado estas dos esferas si aquellos que les gusta leer un poco de historia si quieren leer bueno a mí me gusta leer un poco acerca de liturgia y nosotros podemos irnos para atrás hasta el año 1300 miren cuántos años han pasado podemos irnos para atrás hasta el año 1300 y en ese momento institucionalmente la iglesia cristiana de ese momento la iglesia católica dividió las aguas y se llama el sacramento de las santas órdenes este catecismo este sacramento básicamente se trataba de decir hay personas que se dedican exclusivamente a tener un contacto con Dios a desarrollar una tarea espiritual y el resto de las personas se dedican a las tareas comunes a las tareas profanas a las tareas mundanas esto se ha arrastrado durante muchos años a veces yo no sé si a ustedes les ha pasado pero aquellos que están en el servicio al ministerio te dicen trabajás o servís al señor como si servir al señor no fuera un trabajo en sí mismo pero en realidad se ha dividido esta cuestión en tareas santas y tareas no santas y esto más allá de una cuestión litúrgica y de una cuestión del catecismo tuvo implicancias en la vida diaria de aquellos que profesan una fe en Cristo y nosotros de manera inconsciente también lo hemos importado para nuestra vida para nuestras iglesias somos personas que viven de manera mundana somos personas con tareas no santas con personas personas que viven vidas comunes durante toda la semana y el fin de semana nos ponemos un ropaje de santidad como si fuese que puedo ser puedo ser no santo durante la semana y recién el fin de semana si predico si canto si enseño vuelvo a ser santo también en la historia nos indica que Martín Lutero de alguna manera cambió esto aquellos que están interiorizados con esta parte teológica histórica recordarán que uno de los postulados de la reforma protestante tenía que ver con el hecho de decir el sacerdocio de todos los cristianos y aquí es donde yo quiero quiero enganchar y quiero que cada uno pueda empezar a atender y a hilvanar ese pensamiento si nosotros desde Reyes insistimos tanto en el concepto en que cada persona pueda internalizar el concepto de emprendedor ministro es porque muchas veces estos conceptos chocan entre sí y no es un problema solamente de diferencias conceptuales sino que es un problema de concepción de la Biblia de comprensión de la Biblia y la vida cristiana si nosotros entendemos que solamente el hecho de decir soy pastor soy maestro soy músico implica la tarea de sacerdocio todo lo demás yo no lo puedo englobar dentro del servicio a Dios a veces confundimos que el hecho de que yo pueda servir en un comedor que pueda servir en un orfanato que pueda ayudar a los necesitados a veces perdemos de vista que estas cosas constituyen un servicio a Dios también esta visión que nosotros hemos importado de la historia y de las tradiciones nos han alejado de la visión bíblica hay una visión bíblica para la vida de los cristianos y te invito que si estás ahí puedas anotar y para que después lo busques y lo leas tranquilo la primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 versículo 10 parafraseando nos dice que todos hemos recibido dones especiales cuando esta porción bíblica habla de todos habla de todos nosotros habla de todos cada persona ha recibido dones especiales cada persona ha recibido algo de parte de Dios y estas personas tienen que utilizar y miren quiero que atiendan esto dos puntos que se desprenden de este texto no solamente recibimos los dones sino que tenemos que utilizarlos para bendecir a otros como buenos administradores de la gracia de Dios otras versiones dice esos dones que hemos recibido de Dios los tenemos que administrar en favor de otros como buenos mayordomos de Dios y miren que interesante resulta esto nosotros recibimos algo de parte de Dios y lo tenemos que administrar para otros para mostrar lo que Dios puede hacer en sus vidas es interesante que el texto no solamente dice uno recibió el don de la predicación el don de la enseñanza uno recibió el don de la profecía y solamente esos dones espirituales tiene que aplicarlos a los otros la Biblia no dice eso la Biblia dice cada uno recibió dones para bendecir a otros siendo nosotros administradores de esos dones aquellos que hemos trabajado en relación lo que significa que nos encarguen una tarea si viene tu jefe te dice ok te doy este presupuesto y quiero que me traes resultados al finalizar determinado periodo como leía el hermano Willy en el segmento anterior hay pasajes bíblicos que refieren mucho a esto el texto de primera de Pedro nos está diciendo recibiste algo de Dios y como sos mayordomo vas a tener que dar cuenta de aquello que recibiste si es decir Dios te dio algo en tus manos dones espirituales pero también talentos personales creatividad empuje emprendedurismo te dio muchas cosas en tus manos para que lo utilices en favor de otros porque después vamos a dar cuenta de eso que nos fue dado quiero que tengas en cuenta esto que desprendas la palabra para servir a otros y somos mayordomos y vamos a dar cuenta quiero que anotes esos puntos vos que estás anotando del otro lado desde Reyes proponemos el concepto de de emprendedor ministro para tener en cuenta y tener presente esto desde Reyes buscamos y desde generación emprende queremos ayudar a que cada persona pueda como decía mi hermano tampoco vamos a espiritualizar todo yo me refiero y yo entiendo que se trata de una no espiritualidad una no espiritualidad vacía una espiritualidad sin necesidad una espiritualidad sin claridad una espiritualidad correctamente enfocada es una espiritualidad que es consciente que recibimos algo de parte de Dios y que vamos a recibir dones y que vamos a recibir y que vamos a necesitar dar cuenta de este tipo de cosas necesitamos nosotros entender que desde Reyes nosotros estamos buscando y estamos proponiendo una cultura emprendedora diferente a aquella que está imperando en el mundo en este momento cada uno de nosotros tiene que empezar un emprendimiento y utilizar estas herramientas que vamos que vimos hoy y que vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo para para tener para desarrollar una capacidad emprendedora que sea capaz de glorificar a Dios y que nosotros podamos desarrollar que nosotros podamos desarrollar nosotros visión del prójimo y esto es importante entender hay es importante emprender entender esta verdad recibimos dones para ponerlos a servicio de otros y que nosotros vamos a tener que dar cuenta de esto y es interesante porque aquellos que ya están relacionados y familiarizados con estas verdades bíblicas pueden entender también y que están relacionados con las verdades que están relacionados con las verdades del emprendimiento pueden relacionar tranquilamente estos conceptos y decir ¿qué es emprender? ¿qué es emprender sino buscar una forma de brindar mejores servicios y mejores bienes a otras personas? ¿qué es emprender si no no se trata solamente de que nosotros podamos desarrollar soluciones para nuestro prójimo? Si nosotros somos capaces de enganchar estas verdades bíblicas con estas verdades emprendedoras podemos determinar que Dios nos ha dado dones y herramientas a nosotros para que podamos ofrecer mejores bienes y servicios a nuestro prójimo y no solamente como una como una función de decir voy a acumular recursos sino que nosotros tenemos la posibilidad de a través del desarrollo de estos emprendimientos exhibir la gloria de Dios en todo lo que hacemos la gloria de Dios no solamente se puede reflejar desde el púlpito o desde las canciones o solamente enseñando teología la gloria de Dios se puede exhibir desde tu emprendimiento se puede exhibir desde tus negocios se puede exhibir desde tu profesión se puede exhibir en el lugar en donde estés de acuerdo a las herramientas que Dios puso en tus manos para servir a otros miren y esto es muy muy genial porque a mí me invita a pensar de que ninguno de nosotros estamos de casualidad en el camino de Dios y que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de decir no a mí Dios no me dio nada no yo no canto yo no predico yo no estoy nomás llenando un lugar en la iglesia estoy nomás llenando un lugar en mi congregación estoy nomás llenando un lugar en la eternidad miren a mí me gusta mucho pensar en estas verdades porque durante mucho tiempo mi dicotomía se trataba de eso yo vengo de una formación en ciencias económicas vengo de realizar mis posgrados de intentar muchos emprendimientos y cuando el Señor se cruza en mi camino para mí se trataba de un choque y yo decía no pero yo quiero tener mi empresa porque Dios se cruza justo delante mío Dios busca otras personas que quieran ser pastores ese era mi pensamiento y un día me pude cruzar con el pastor Oberlo Araya y le pregunto ¿cómo conciliás tu vida de empresario y de pastor? y hay una verdad muy sencilla que para mí fue genial y que la quiero compartir con ustedes Verlo me dijo Abel cuando soy empresario no dejo de ser pastor y cuando soy pastor no dejo de ser empresario no dejo de ser un emprendedor por primera vez de esta verdad tan sencilla a mí me ayudaba a comprender y decir yo no tengo que vivir en esa dicotomía vos tampoco tenés que vivir en la dicotomía voy a ser un prof voy a servir a Dios la verdad bíblica que encontramos en primera de Pedro nos ayuda a decir y a pensar yo voy a servir a Dios con lo que yo tengo en mis manos con las herramientas que Dios me proveyó hasta ahora espero que me estés siguiendo del otro lado y espero que también este tiempo sea clarificador sea clarificador para vos que tal vez estás en duda o tal vez pensás que si vas a emprender o si vas a seguir una carrera profesional vas a tener que dejar o relegar el servicio a Dios de ninguna manera mira Dios puso dones en todas las personas y podemos encontrar herramientas o podemos encontrar ejemplos en la Biblia de cómo Dios proveyó distintas herramientas a las personas para que le glorifiquen en Éxodo 35 31 encontramos el caso de Besalel según mi Biblia según lo de ustedes también espero era una persona muy habilidoso para la construcción para la supervisión para poder emprender y desarrollar proyectos especiales le dio la capacidad así que si vos sos un albañil sos un constructor déjame decirte que que Dios tiene propósitos para vos déjame decirte que Dios tiene propósitos diferentes que Dios tiene propósitos especiales para tu vida también en la Biblia podemos encontrar a Esther a la reina Esther Esther era una persona sumamente bella aquellos que tal vez dicen yo solamente soy lindo o soy linda déjame decirte que Dios tiene un propósito con tu belleza y a mí me gusta mucho pensar en Esther cuando dijo yo para este tiempo para este tiempo he llegado para poder hacerlo también encontramos el caso de Aquila y Priscila que eran comerciantes encontramos el caso de encontramos el caso de encontramos de Aquila y Priscila que eran comerciantes y hacedores de carpas encontramos el caso de Felipe que era un lavaplatos de la iglesia primitiva y de golpe también el Espíritu Santo lo levanta y le dice quiero que vayas y prediques a tal persona en tal lugar cada persona cada uno de nosotros tiene la posibilidad y tiene las herramientas apropiadas para poder convertirse en un emprendedor en una emprendedora y ministrar a las personas de la mejor manera posible tengo un amigo muy 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 cercano que él me contaba él es cirujano él es traumatólogo y muchas veces le toca realizar trasplantes de caderas reconstruir rodillas tobillos él realiza todo este tipo de tareas y muchas veces me ha contado que ahí en medio del quirófano se encuentra me contaba particularmente una vez y me decía Abel una vez en el quirófano nos llevaron la prótesis equivocada y si pedíamos una prótesis nueva tardábamos 20 horas más y ya teníamos a la persona con la cadera abierta y en ese momento de desesperación él como cirujano pero también como cristiano empezó a aclamar a Dios y le vino una inspiración súper tremenda y pudieron sacar adelante esa operación esa cirugía y le pedían y le preguntaban y le decían ¿cómo hiciste? y fue su oportunidad de poder compartir con sus colegas acerca de la fe en Cristo miren no hay excusa para decir yo no puedo ser un emprendedor ministro si estás anotando ahí en tu cuaderno te invito a que pienses y digas bueno entonces en definitiva ¿qué es un emprendedor ministro? un emprendedor ministro es una persona que vive constantemente en una actitud de servicio en el lugar donde Dios lo puso si Dios te puso en una determinada profesión en una determinada ocupación Dios está esperando que le sirvas desde ese lugar si Dios te puso en un negocio en una empresa Dios está esperando que le sirvas desde ese lugar pero es interesante poder comprender la cuestión de que no solamente se trata de un yo quiero servir a Dios desde mi lugar sino se trata también de estar atento a la voz del Espíritu Santo para saber qué es lo que quiere que hagas en ese lugar Dios te dio herramientas Dios te dio la posibilidad de servir a personas Dios te dio la posibilidad a vos de conectar tu llamado de conectar el llamado tu vida junto que vos desarrollaste cuando nosotros estamos en los negocios del Padre yo te invito a que puedas reflexionar a que puedas anotar esto cuando estamos en los negocios del Padre cuando nosotros tenemos la posibilidad de alinear tenemos la posibilidad de alinear nuestro propósito con los propósitos de Dios con lo que Dios quiere hacer el Padre se encarga de abrir las puertas el Padre se encarga de proveer recursos el Padre se encarga de darnos las oportunidades que necesitamos esto no implica que no vamos a fracasar nunca hay un aprendizaje y hay una cuestión que nosotros tenemos que ir creciendo internalizando pero desde tu local comercial desde tu empresa desde tu profesión desde tu red social desde el lugar donde vos desarrollas tu negocio Dios está esperando para glorificarse en ese lugar yo te invito a que a que puedas pensar que puedas que pensemos juntos y ya quiero ir terminando para para dar un espacio a la reflexión y a la y a las preguntas cómo tu sueño emprendedor tu sueño profesional que tenés en este momento cómo está estructurado cómo es tu visión cómo te proyectas en unos años qué es lo que estás soñando qué es lo que hay en tu corazón en este momento para decir yo voy a tomar un curso de de emprendedurismo te invito a que anotes en un papel y digas ok yo quiero emprender por esto para esto ok yo quiero desarrollar una carrera universitaria por esto y para esto quiero desarrollar un negocio por esto y para esto pero también quiero que puedas pensar y que pensemos juntos cómo tu sueño puede ser más grande a partir de pensar como un emprendedor ministro como el sueño que tenés vos podés encauzarlo dentro de lo que Dios tiene para tu vida como vos podés engrandecer tu sueño poniéndolo al servicio de Dios recordemos si se estuvo cortando un poquito un emprendedor ministro es una persona con actitud de servicio pero con las ganas y con la disposición para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para su vida querido Santiago quería compartir este pensamiento estas preguntas con los presentes con todo y con la expectativa de que haya muchos emprendedores ministros en toda Latinoamérica si muchas gracias por el tiempo por el espacio espero que hayan podido aprovechar la mayor cantidad posible por los problemas de internet claro amigo gracias por tan buen mensaje abriendo un poquito la mente de que podemos hacer ambas cosas me uno a tu comentario como tal hay algo que por lo menos en lo poco que llevo a nivel de emprendimiento ya son 6 años de tener un emprendimiento y también servirle al Señor y yo considero que el Señor siempre cuadra más tiempo para todo como que el acomoda todo nuestro entorno para que nosotros podamos al mismo tiempo servirle y poder hacer impacto con nuestro emprendimiento tú eres un ejemplo vivo de que el Señor en todos nuestros días cuando nos levantamos podemos decir ebenecer con nuestro emprendimiento entonces también podemos recluir un poquito a nivel de iglesia de colaboración de apoyo en lo que nosotros ahí podamos hacer por ahí tenemos preguntas por ahí dice Pablo Vidal que el Señor le ha hablado amigo créame que no solo a ti a todos los que estamos acá el Señor ha preparado este tiempo para ti emprendedor y esperamos en Dios que también puedas conectarte posteriormente esto apenas es el inicio estamos arrancando con esos talleres la próxima semana que tenemos a los siguientes invitados va a estar 10 veces mejor que hoy porque el Señor siempre va a preparar un tiempo perfecto para que tú te puedas unir y también podamos ser de bendición en lo poquito que nosotros sabemos a nivel de emprendimiento ahora queremos introduir ese conocimiento para conocer eso por ahí tenemos una pregunta amigo de Marisol que nos hace la siguiente consulta ¿cómo alineo mi emprendimiento con Dios? ¿cómo hacemos esa sintonía ese click como dicen popularmente amigo Abel si puedes comenzar por ahí? es importante que nosotros primero tengamos la voluntad de alinearlos ¿sí? a veces creo que el enfoque o creo que el problema es cuando nosotros emprendemos algo solamente con un objetivo monetario ¿sí? Marisol yo quiero pedirte que vos puedas sentarte tener un tiempo de oración y digas ok ¿a quién estoy sirviendo yo con este emprendimiento? este emprendimiento que tengo tiene herramientas que Dios yo creo que muchas veces nosotros fracasamos y no crecemos todo lo que podríamos crecer porque Dios nos dio algunas herramientas y estamos usando otras ¿sí? otras muy diferentes así que Marisol quiero pedirte que te sientes que puedas orar al Señor y que te preguntes a vos misma que hagas un proceso introspectivo de decir ¿a quién estoy sirviendo con lo que estoy haciendo? con mi negocio para después preguntarte de nuevo y decir ok una vez que estoy sirviendo a este grupo de personas ¿de qué manera yo podría glorificar a Dios en este lugar? yo te cuento Marisol yo tengo un emprendimiento educativo y se me da una vez por año poder charlar con los alumnos de mis institutos entonces esto esto me permite a mí hablar y bueno les charlo una vez por año y ese es mi momento de iglesia ese es mi momento de desarrollo del ministerio ¿sí? entonces te invito a que te sientes a que con tranquilidad puedas analizar claramente y decir ok ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de la rentabilidad económica es buena es importante pero también es necesario alinearlo con lo que Dios quiere hacer con ese grupo de personas al que está sirviendo gracias amigo por ahí la inquietud de Marisol nada más ahí para complementar un poquito lo más prudente que tiene que hacer un emprendedor se los doy como consejo en todo ese caminar que hemos tenido y es una de las cosas que le aporto también a los estudiantes de la universidad donde imparto clase es anota todo anda siempre contigo un cuaderno o el blog de notas cualquier idea yo creo que nosotros los emprendedores somos unos soñadores que van a ganar que andamos soñando despiertos entonces anota cualquier poesita cualquier aspecto que tú consideres que tienes que mejorar y después cuando tengas esa lista anotada ve a la intimidad con el señor y tú ponte en cuenta con él ¿verdad? diáloga con él en aquellos aspectos que necesitas un fortalecimiento y al mismo tiempo una alianza por parte yo creo que es el mejor consultor que podamos ser nosotros emprendedores es cuando las cosas tal vez no marchan bien ¿verdad? y tal vez cuando las cosas están marchando muy bien siempre tenemos que consultarle a él para que nos pueda orientar un poquito referente a nuestro emprendimiento nada más para agregar a ese punto Jessica nos menciona ahí no sé si tiene que sentar y aliviar su sueño con el propósito de Dios todos antes de tenemos que hacer eso no sé si tienen alguna otra consulta alguna otra duda en particular con lo que acaba de compartir Abel es el momento que ustedes puedan compartir todas las inquietudes que tengan para poder evacuar todas las dudas previas si tienen alguna duda referente al taller a la logística a la implementación algo que no haya quedado claro tanto en el tema de nuestro compañero Will tanto en el tema como Abel es el momento oportuno para que tú nos puedas compartir puedes ahí deshabilitar el micrófono un momento y poder compartir alguna inquietud que tengas referente a vamos a voy a como dices solamente a silenciarme unos 10 segundos para poder darle la oportunidad a alguien si tiene alguna duda particular si no seguiremos con el programa que tenemos ahorita hola hola gracias por la oportunidad adelante tú escuchamos si hermano fíjense que bueno lo que el pastor Abel estaba comentando Dios me ha tocado de una manera realmente es yo hace poco acabo de iniciar mi emprendimiento verdad realmente yo trabajo laboro para una empresa como empleado pero tengo un horario que me permite poder empezar mi emprendimiento pero el punto es este de que Dios me ha hablado tanto emprendedor ministro siento que hace hace años atrás cuando inicié a laborar en esta empresa perdí ese esa esencia de 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 la vida cristiana verdad o sea siempre he tratado de mantenerme en el evangelio seguir perseverando y todo gracias al señor pues nací en un en un lugar cristiano y eso me ha ayudado pero esto me ha enseñado y me está me está como volviendo a encarrilar el emprendedor ministro o sea es algo que me ha tocado que nunca lo había me había puesto a a meditarlo verdad y si quisiera volver a retomar ese camino verdad para poder este como 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 volver al al centro al al punto de de encuentro con 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 Jesús verdad porque toda lo he visto de manera más secular y todo verdad partiendo de eso siempre tratando en el nombre del señor mantenerme verdad en el camino pero pero ese este punto emprendedor ministro me ha cambiado totalmente la perspectiva y le doy gracias al pastor por habernos compartido ese tema hermano muchas gracias gracias Pablo por tu comentario a ver si quieres comentar algo nada es 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 un concepto que nos atraviesa que tenemos que internalizarlo eh y que es un proceso que bueno que hoy Dios haya despertado algo en tu corazón eh pero que no sea un evento sino que sea un proceso si yo estoy en proceso sigo en proceso sigo en proceso sigo a veces se me quiere ir el corazón la mente pero podemos confiar en que Dios está con nosotros y que él nos y que él nos acompaña en esto gracias amigo gracias por por nuevamente compartir ese tema con nosotros a todos los que están por acá gracias nuevamente por por estar tanto en la primera conferencia como en esa en esa segunda hemos terminado hemos concluido esta esta parte pero más sin embargo todavía no hemos terminado la sesión ahorita le voy a dar la palabra a Marco para que dé unas indicaciones al respecto pero antes de entregarle la palabra a él quiero recordarles algo muy importante por favor sigan las redes sociales de rey de latinoamérica si son de argentina argentina tiene página de reyes también nada más ahí ponen reyes a en g verdad y ahí se lo van a encontrar si son de argentina ahí estamos posteando todo lo relacionado con los talleres también en generación emprende ahí ustedes pueden también conectarse generaciónemprende.net es la página oficial donde ustedes van a tener acceso absolutamente a los recursos posteriormente a lo que nosotros estamos desarrollando el objetivo como tal es poder capacitar a toda una generación que tiene el deseo de emprender y si usted tiene esa idea de emprendimiento acérquese a generación emprende vamos a ayudar todo lo que ustedes necesiten en cuanto al asesoramiento la creación de marca estructura de mercado lo que necesiten de verdad el señor intentó el poder crear este proyecto este a un chico un soñador que les está hablando en este momento y de verdad estamos a su disposición de verdad moléstimo como yo siempre digo esta palabra aquí cosa rica no sé si mencioné que soy por acá pero me encanta decir esta frase por favor moléstenos inquiétenos pregunte lo que necesite ahí estamos en el chat para poder tener esa representación considero y por ahí vi este creo que la camisa de Will que dice haz lo posible si no me equivoco si no leí mal si ahí Will si nos enseña haz lo real buenísimo gracias Will ahí necesito una de esas camisetas para Costa Rica yo creo que es el momento de hacernos real ya ya es suficiente ya pasó 2019 pasó 2020 pasó 2021 estamos en 2022 arrancando el año yo creo que es momento de hacer real tu emprendimiento quítate el miedo que el fracaso siempre va a suceder pero lo importante es que aprendamos de ello y comencemos a avanzar bajo el propósito del Señor confía en lo que Él hará porque Él lo que quiere es hacerlo real gracias por ese tiempo y nuestro amigo ahí Marco culmina esa sesión gracias Santiago muy amable gracias a Abel por recordarnos lo importante que es alinearnos a la voluntad de Dios y servir como emprendedores ¿verdad? gracias gracias por ese tiempo gracias Pastor Willy yo quiero pedirles que podamos encender nuestra camarita ahí por favor acomodémonos acomodémonos el cabello pongámonos guapos guapas vamos a tomar una captura del recuerdo sí pero esta captura no solo nos va a recordar que estuvimos en nuestros talleres de crecimiento sino que esta captura también va a ser para que usted en Facebook nos deje un comentario con algo relevante que usted haya aprendido hoy no se puede ir de acá sin haber tomado algo que se haya impactado su corazón ¿verdad? así que por favor la idea es que en la captura cuando usted vea en Facebook su hermoso rostro usted diga a mí me pareció genial el taller número uno por esto y por esto y déjenos su comentario vamos a estar muy contentos de poder leerlo bueno encendemos todos camaritas voy a esperar un segundito más por favor sonrían que Cristo les ama por favor así contentos yo sé que el emprendedor tiene muchas cosas encima pero pero no nos quita nada la felicidad ¿verdad? bueno voy a hacer dos capturas porque tenemos yo tengo dos segmentos acá así que por favor usted mantenga la sonrisita como que fuese usted allí siempre ¿no? a la cuenta de tres voy uno dos y tres ok me permiten un segundo solo voy a enviarla a nuestro estimado hermano el encargado de poder hacer magia con estas capturas ok vamos con la siguiente porque puede hacer que ahora si salga usted por favor vamos sonriendo todos por favor a la cuenta de uno dos y tres eso muy bien muchas gracias ok genial algunos no quisieron prender su camarita pero está bien está bien está bien muchas gracias estimados hermanos quiero contarles amigos hermanos de toda latinoamérica que la siguiente semana tendremos el taller valida tu idea de negocios vamos a tener a Ana Álgara ella es licenciada en mercado técnica creo si no estoy mal se me olvida el nombre exacto pero es validación de estrategias de negocios vamos a utilizar algunos modelos para poder validar nuestra idea porque esa es la pregunta ¿no? ¿será que está bien mi idea de negocios? ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que vender dulces es lo correcto? ¿será que vender ropa está está bien? entonces vamos a ir viendo cómo vamos a validar esa idea que tenemos en mente y cómo la vamos a ir desarrollando ¿verdad? también vamos a trabajar el tema emprender para servir así que por favor seguimos trabajando en nuestros talleres el tercer taller será negocio cabal aquí vamos a hablar acerca de finanzas vamos a hacer presupuestos así que por favor usted no se puede perder estos talleres porque son de mucha importancia y el último taller juntamente con mayordomía bíblica vamos a estar hablando acerca del despegar del crecer del de hacerlo real como dice la camisa la playera de Willy ¿verdad? y también hablaremos de una nueva forma de hacer negocios y esperamos tener allí ya listos a nuestro hermano y pastor Verlo Araya hermanos ha sido un gusto y un placer y aquí finalizamos con nuestra primera sesión de talleres deseando que el creador que el todopoderoso pueda esta semana sobreabundante llenarnos de muchas bendiciones gracias a todos gracias pastor Willy gracias hermano Abel gracias Santiago y gracias a toda Latinoamérica por estar aquí conectados y que el señor esta semana nos sorprenda enormemente y que las puertas de los cielos se abran sobre aquellos negocios que estamos abriendo día a día un abrazo enorme que el señor les bendiga hasta pronto gracias a todos y que el señor